¡Ey! ¡Sí! ¿Por qué querías bailar? ¡GEN! 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 Canta con mi corazón, ella y Sandra cojera ¡Géntelo! ¡Cándalo! ¡Y gózalo! ¡Y vamos a movernos, Perú! ¡Vamos a movernos los días! ¡Soy el paso de mi senda y ahora! ¡Muévate chiquita, muévete, muévete! ¡Muévate chiquita, muévete, muévete! ¡Muévate chiquita, muévete, muévete! ¡Oye la cerveza! ¡Y me gusta la cerveza! ¡Me gustas tú! ¡Y me gusta la llenad! ¡Me gustas tú! ¡Y me gusta la cerveza! ¡Me gustas tú! ¡Ratio la C! ¡Sabor! Si tú se vas, mi amor Me corto en las venas Dejame dejarme, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime, ¿en qué te he marchado? Si nada te ha faltado Dime, dime, dime ¿Por qué Quieres marcharte? ¿Por qué quieres marcharte? ¿Por qué quieres destrozarme? Oye, escúchalo bien Corre por acción Coagir internacional Oye, Richard Pico Y como mames con fragancia Y ahora Un, dos, tres Pasito, un, dos, tres Este pasito Un, dos, tres Pasito, un, dos, tres Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Si tú te das, mi amor Me corto las venas Si tú me dejas, mi amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime, ¿en qué te he fallado? Si nada te ha faltado Dime, dime, ¿por qué? ¿Quieres marcharte? Quieres marcharte Tanto insistes en irte Y pues aléjate Antes tú valías la pena, ahora que me das pena Tan que insistes en irte, y pues iléjate Antes tú valías la pena, ahora que me das pena ¡Levante la mano, levanta el jam! ¡Levante la mano, levante el jam! ¡Y el patito de Lisandra va glirando! ¡Que rico! ¡Con sabor! ¡Papita de Lisandra a Lisandra! ¡Papita de Fragancia! ¡Papita de Lisandra a Lisandra! ¡Y como mueve Perú! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Gay! ¡Gosa! Y nos levantamos de su llana Y las palmas arriba que suelen Palmas, palmas, palmas arriba, palmas Y una baltecita, ay que rico Y una baltecita con sabor Y una baltecita, ay que rico Y una baltecita Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Bajo el manto oscuro de la noche Es cuando más yo pienso en ti Como quisiera tener entre mis brazos Escondidas amarte, mi amor ¡Oye! ¡Somos Amante! ¡Cual es otra cocina! Pero tienes tu dueña, tienes tu Siempre me ves, soy yo tu amante Pero tienes tu dueña, tienes tu Siempre me ves, soy yo tu amante Corazón, nuestro destino Es ser simplemente amarte Y nada más Corazón mío Ay amor mío, corazón Y nos levantamos Bolivia ¡Colechando el corte! ¡Gé! ¡Socundo! ¡Gé! ¡Socundo! ¡Gé! 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 Y las palmas arriba ¿Cómo dicen? Palmas, palmas Palmas arriba, palmas ¡Gé! ¿Cómo mueves la cintura de la cadera? ¡Gé! ¡Una voltecita ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Una voltecita! ¡Gon sabor! ¡Una voltecita! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Una voltecita! ¡Muévete un poquito más! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Muévete un poquito más! ¡Gon sabor! Mévete un poquito más ¡Ay! ¡Qué rico! Para el manto oscuro de la noche Es para más yo pienso en ti Como quisiera tenerte entre mis brazos Es como vivas amarte, mi amor Pero tienes tu dueña, tienes tu amor Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueña, tienes tu amor Simplemente soy yo tu amante Y una vuelticina, ay que rico Y una vuelticina, con sabor Y una vuelticina, ay que rico Y una vuelticina Vas y no por aquí, vas y no por allá Vas y no por aquí, vas y no por allá Vas y no por aquí, vas y no por allá Pero tienes tu dueña, tienes tu amor Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueña, tienes tu amor Simplemente soy yo tu amante Simplemente amantes, amantes y nada más Ay amor mío corazón, corazón mío, mi amor Y como mueve el sol Y como mueve el sol en la cocina Yeah, 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 yeah Y enanna, ay que rico Y sea, yeah, yeah Andando wild Sale, yeah, yeah Que suene, que suene, que suene Esa pánica suene ¡Calistandra! Vas a llorar por mi amor Corazón Y vamos a levantar esa cerveza Vamos a gozarla Perú Como lo baila todo Bolívar y Latinoamérica Toma que toma tu cerveza Toma que toma tu cerveza Toma que toma tu cerveza Toma que toma que toma toma Ven, ven que vamos a bailar Ven, ven, ven que vamos a gozar Ven, ven que vamos a bailar Cuando te vayas de aquí Vas a llorar No supiste valor a mi cariño Te quedarás solito Rogarás que es verdad Darte espera y yo estaré En brazos de otro cariño Y vamos a ganar Y vamos a ganar Vamos a gozar No soy Perú Y vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdones Recordarás que mi amor Y vas a llorar por mi amor Y vas a llorar por mi amor Y vas a implorarme que te perdones Recordarás que me amó y se valió la pena Y aún tú recordarás mis besos, mis caricias, mi nombre y todo de ti Por su Y vamos a levantar las manitas arriba como los rey ¡Hey, tú! ¡La mano para arriba! ¡Hey, hey, tú! ¡La mano para arriba! ¡Hey, hey, tú! Y muévete un poquito más ¡Ay, qué rico! Muévete un poquito más ¡Y muévete un poquito más! ¡Ay, qué rico! Cuando te vayas de aquí me vas a llorar No sufriste valor a mi cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelva Tanto estaré y yo estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelva Tanto estaré y yo estaré en brazos de otro cariño Y vamos a volvernos con brazos y límites No te confundas, no te equivoques Y vas a llorar hoy en el mundo Vas a implorarme que te perdones Recordarás que mi amor Si valió la pena Y vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdones Recordarás que mi amor Y si valió la pena ¡Fuérfense! ¡Qué quiere! ¡Cómo lo mueve el Perú! ¡Cómo lo mueve Bolivia Argentina! ¡Fuérfense! ¡Qué quiere! Corporación Coquilla Internacional ¡Oye, rica filmo! ¡Dáselo! He desayorado Vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor Es igual con las penas Y vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor Es igual con las penas ¡Woo! ¡Qué! Yo no te recordarás Mis besos, mis caricias Mi nombre Y no te invito mi amor Y vamos a movernos con Lizandra Coquilla ¡Ese pasito, ese pasito! Un, dos, paso por aquí Un, dos, tres Paso por allá Un, dos, paso por aquí Un, dos, tres ¡Woo! ¡Uno y dos, muévese! ¡Uno y dos, muévese! ¡Uno y dos, muévese! Y esta bolcita es la bolcita Y esta bolcita de la bolcita Y, que, déjate Una bolcita Y, que, que Y y has de otra bolcita Y, que, y Dajate Una bolcita Y, que, que Toma los dos del Perú Con Lizandra Coquilla ¡Toma Provancha PNT! ¡Escucha su corazón! ¡Corporación Pácil Internacional! ¡Oye Richard Figo!